La presa de nuestro patrón, Santo Andrés, creo que merece que le damos una brevísima reflexión sobre este día y sobre este hombre. Solo quisiera resaltar unas cosas, lo referente a él, a San Andrés, y lo referente a nuestra palabra. San Andrés acababa un velero, no era un cerrado, no era un político, no era un ingeniero, era simplemente un pescador, el que ganaba vida con su hermano y con su familia, con Pedro, no más de Galileo. San Andrés vio pidiendo por la miña parroquia, en este caso Vergedades, recordaba a las parroquias por las que pasé que fue un favorecido. San Andrés, porque no era un mismo ter como patrón a un apóstol que ter a un santo, porque como digo el refrán, donde hay patrón, una de María. San Andrés, entonces, tireba una parroquia, porque el patrón era precisamente Jesucristo, a San Padón. Después, después, las otras dos parroquias, tres parroquias, Santa María en Corrín, Santa María la Corrín, Santa María en una parroquia que son un poco raro, o dos, que quedan a la parroquia que son un poco raro, o dos, que son un poco raro, o dos, que son un poco raro, o dos. Dios, que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de San Andrés, os lleves de sus bendiciones. Dios, que os ha enriquecido por la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda, para que seáis testigos de la verdad ante el mundo, para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles de San Andrés, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. ¡TDie Valle! Padre, Sue y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hijo y Espíritu Santo, descienda por dos. Podemosarme que las leves de esta humanidad y en iglesia должны ser educadosos que季amente son propensibles, de un año en dezceso hammondếvez傳시죠 require valgua si 80 %. ¡OGRAD opposition no nos abre permiso de buried Dios, que hierva el contexto, este niño mejor vivía la Falcanea, y en el caso de esta humanidad a seguir? de 10 semanas más cómoda se nos parentsuntaba, Por eso, por eso, chiquita, chiquita. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a banda, por estar con los helados, por ayudarnos. Y bueno, nada, decimos que tenemos los caños ahí para hacer algo para Cundinia de San Carlos. Estamos muy agradecidos a todos ustedes aquí, recordar que el domingo, que hemos cumplido el domingo a seis semanas. ¡Gracias! 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 Gracias.